Mi amiga, mi buena amiga, mi amante, niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorre tus caminos, tu vientre fino y tu piel desea Mi amiga, mi buena amiga, mi amante, niña, mi compañera Tu me posees como Low Trade, prendemos el camino pa'l hotel Y no hay victoria, la cambia Chanel